Sí, nosotros hoy recibimos que son varias reuniones que se vienen haciendo y que tienen que ver con la puesta en práctica de una nueva ley, una ley provincial que refleja lo que es la ley nacional en todo lo que es seguridad en el trabajo. Se han creado los comités de seguridad en el trabajo tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. En el ámbito público, que en este caso son los municipios, la implementación de esta ley se hace a través de la representación sindical o que es FESTRA y la autoridad municipal para crear los comités dentro de cada municipio. Nosotros ya los hemos hecho el año pasado y hemos constituido por decreto el comité que está integrado como representantes de la autoridad municipal, en este caso estoy yo como intendente, secretario de gobierno, asesor legal e integrantes del sindicato local en la representación de los trabajadores municipales. Esto es un comité de seguridad que después se elevan al Ministerio de Trabajo de la provincia y intervienen en todo lo que es el control de la higiene, la seguridad en el trabajo. Esto es un mecanismo de trabajo conjunto, es interesante, una experiencia nueva que se empieza a dar a partir del año pasado en la provincia de Santa Fe y que atiende a que ver que todos estos problemas se vayan resolviendo a través del análisis, del debate y del trabajo conjunto de las partes. La parte municipal en lo que es la autoridad, la parte trabajadora en la que los sindicatos y entonces en ese trabajo conjunto se van viendo todas las cuestiones a ver mantenimiento de unidades, provisión de elementos, seguridad. Además de que los municipios estamos asegurados con la aseguradora de riesgo de trabajo, nosotros ponemos planos de flanés también en contra de ese punto de trabajo. Así que lo que estamos haciendo son las últimas reuniones ya para darle el inicio formal a la marcha de estos comités. La verdad que San Carlos estaba bastante avanzado en relación con otros municipios de la provincia, eso también lo reconoce FESTRA, así que ya queremos en este mes, en lo próximo, ya darle inicio a la primera reunión formal y después son reuniones mensuales que se van trabajando todos estos temas. También tuvieron participación empleados municipales, ¿no? Sí, sí, porque le integran como la parte de representación de los trabajadores municipales. La representación es mixta, el comité de seguridad del trabajo es mixto. La parte municipal en cuanto a autoridad y la parte trabajadora en cuanto al sindicato. Estos trabajadores municipales ya han tenido sus jornadas de capacitación que la hizo la propia FESTRA, o sea, la federación de sindicatos hizo toda la parte de capacitación del empleado para actuar en los comités. Así que ahora, bueno, queda constituirlo ya formalmente. Nosotros en la parte legal ya estamos constituidos, reconocidos en el Ministerio de Trabajo, así que ahí vamos a comenzar a ver los frutos que tienen que ver con mejorar la calidad del trabajo del servicio municipal, en lo que es el nivel de seguridad para el empleado y la misma prestación del servicio para la comunidad. ¿En este sentido, de qué manera se puede empezar a trabajar para poder darle forma a este... A partir de ahí nosotros vamos haciendo distintos relevamientos, muy parecido a cómo es un RT. Es decir, bueno, el camión este necesita determinada medida de seguridad que tiene a ver con, digo, con ejemplos, luces de retroceso, barandas de protección, los elementos de seguridad en el trabajo que hay que usar, los elementos de casco, estas cuestiones que evitan, lo que se busca es prevenir accidentes en el trabajo, ¿no? Y después las consecuencias que hay de eso. En general nosotros, como municipio, estamos... No tenemos una gran problemática en lo que es sinistralidad en el trabajo, en accidentes de trabajo numerosos, ¿no? Hay municipios que realmente están con graves problemas. Si usted lo sigue, a veces hay fallecimientos de trabajadores en el horario de trabajo, ¿no? Por mal uso de las máquinas o por mal estado de las máquinas, eso es que no nos ha pasado. Pero bueno, el comité sí lo queremos igualmente constituir para prevenir todas estas cuestiones. De esta cuestión también se tiene que hacer cargo el municipio económicamente, ¿no? Claro, no, no, lo que el comité analiza, después las inversiones o lo que sea que hacer, obviamente, eso es a través del presupuesto municipal, sí.